Nadie se muere de amor Dice un dicho que no hay sábado sin sol Que no hay niña sin amor, ni vieja sin dolor Y que uno sufre cuando entrega el corazón Pero no, en esa yo no voy Nadie muere de amor Y aunque sufra bastante Deja que se te pase que nadie muere de amor Nadie muere de amor Y aunque sufra bastante Deja que se te pase que nadie muere de amor Que va, de amor no me muero yo Que va, pondré duro el corazón Ay no Que va, ya tú no me estás buscando Ay no Que va, no quiero seguir llorando Ya basta de tanto llorar y llorar Ya basta de tanto sufrir y sufrir Y si un amor se acaba Deja que otro llegue Ay para hacerte feliz Ok, me dolió yo no te miento Voy a dejar que se pase lo que siento Ahora yo estoy muy feliz y contento Porque si me enamoro pierdo Nadie muere de amor Y aunque sufra bastante Deja que se te pase que nadie muere de amor Nadie muere de amor Y aunque sufra bastante Deja que se te pase que nadie muere de amor Dice un dicho que no hay sábado sin sol Que no hay niña sin amor Ni vieja sin dolor Y que uno sufre cuando entrega el corazón Pero no, en esa yo no voy Ay no Que va, de amor no me muero yo Ay no Que va, pondré duro el corazón Ay no Que va, ya por una vez me buscando Ay no Que va, no quiero seguir llorando Nadie muere de amor Y aunque sufra bastante Deja que se te pase que nadie muere de amor Nadie muere de amor Nadie muere de amor Y aunque sufra bastante Deja que se te pase que nadie muere de amor Yo 7 Yo Mike Jimmy Batuay otra vez Jimmy Batuay otra vez Acapella Records Joe Rips El mejor amigo es el tiempo Porque cura todo Nadie se muere de amor Nadie se muere de amor